Ya tus ojos me hechizan, ya no me marchitan, no eres lo que era Óyeme bien, ya no tienes lo que había abusado, óyeme bien Recuerdo cuando dominaba, gobernaba mi existencia, inútil fue resistencia, perdido por tu mirada Ya tus ojos me hechizan, ya no me marchitan, no eres lo que era Óyeme bien, ya no tienes lo que había abusado, óyeme bien No fue por tu amor, lo desarrego que hiciste, creyendo que en tu mirada, era solo tu camino Ya tus ojos me hechizan, ya no me marchitan, no eres lo que era Óyeme bien, ya no tienes lo que había abusado, óyeme bien Óyeme bien, ya no tienes lo que había abusado, óyeme bien Óyeme bien, ya no tienes lo que había abusado, óyeme bien ¿Quién se ha caído a tu palacio de cristal? ¿Quién se ha caído a tu palacio de cristal? No me digas que ganaste, que tú no puedes ganar ¿Quién se ha caído a tu palacio de cristal? Mira, Yeñe, que tú no puedes ganar ¿Quién se ha caído a tu palacio de cristal? Egoísmo y pancena ¿Quién se ha caído a tu palacio de cristal? Vencido por tu amor, recuerdo mi nominada ¿Quién es que ha caído a tu palacio de cristal? Y por eso te voy a dejar ¿Quién es que ha caído a tu palacio de cristal? Por egoísmo y falsedad ¿Quién es que ha caído a tu palacio de cristal? ¿Quién es que ha caído a tu palacio de cristal? ¿Quién es que ha caído a tu palacio de cristal?